Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal un informe sobre la reciente firma de un contrato para la construcción de dos hoteles flotantes en la región de Galicia, España. En el uso de la palabra, la senadora Saldaña. Muchas gracias, señor presidente. Todos sabemos que Petróleos Mexicanos es una paraestatal de gran importancia para nuestro país, considerada de las 10 mejores del mundo en el ramo, y bueno, pues sus ingresos, sus activos, su participación constante en la última década de 34% de los ingresos presupuestales, nos lleva a analizar sobre lo que la semana pasada en diversos medios se nos comunica en el sentido de la firma de un contrato de Petróleos Mexicanos, que realizó con dos empresas astilleras de origen español, denominadas Navatía de Ferrol y Barreras de Vigo, para la construcción de dos hoteles flotantes, los cuales tendrán cada uno un costo de 190 millones de dólares. Esta cifra, que se nos parece muy alta, un exceso, el costo de un buque petrolero es menor, de acuerdo con lo que la Secretaría de Marina mandó a construir en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, todavía con dimensiones mayores y con 150 millones de dólares, menos que el precio acordado por Pemex en este contrato presuntamente que firmó la semana pasada. ¿Dónde está la autoridad? Ni la empresa para estatal Pemex ni el gobierno federal han informado de manera oficial sobre esta contratación. La información surge, pues, por noticieros de propio España y nos llega a través de los medios de comunicación nacionales. Según estas fuentes, los contratos fueron firmados por el consejero delegado de Pemex Internacional de España, José Manuel Carrera, en sustitución del director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y los representantes de los astilleros. Esta inversión, que de manera completamente unilateral, impulsada, pues, por la para estatal, por 380 millones de pesos, según el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, es tan solo una parte de una alianza estratégica que se comprometió la para estatal en más de mil millones de euros con la construcción de dos hoteles flotantes y 14 remolcadores. Con todos estos señalamientos, este Senado de la República tiene la obligación de exigir una aclaración con respecto al tema. Aclaración que, entre otros elementos, debe versar sobre quién autorizó esta inversión y con base en qué fundamento legal se firmaron esos contratos. ¿Cuál será el beneficio para nuestro país? ¿Esta inversión ya había sido considerada en el presupuesto de egresos de la Federación 2012 o se le informó al Poder Legislativo sobre la aplicación de estos recursos? ¿Pemex dedicará al negocio del turismo o la adquisición de dos hoteles flotantes para qué beneficio? ¿Por qué invertir con dos empresas españolas que tienen 5 años sin un solo contrato firmado ni para construir una lancha? ¿Qué es lo que busca con la instalación de una base logística de Pemex en un puerto langostera y qué beneficios tendrá para México? ¿Por qué no invertir una cifra similar a esos mil millones de euros en tecnología de punta para las seis refinerías con lo que actualmente cuenta la paraestatal? Hay muchas interrogantes, por eso hay que solicitar de manera formal que de justificarse la necesidad de realizar una inversión de esta magnitud ¿por qué hacerla fuera de nuestro país? Tomando en cuenta que esa inversión pudo hacerse realizando una empresa nacional lo cual hubiera traído otros beneficios adicionales económicos a nuestro país. ¿Cuándo se realizó la convocatoria para la licitación de estos hoteles y qué empresas entraron en concurso? Esta soberanía, con base en sus facultades constitucionales debe exigir una aclaración detallada por parte de Pemex sobre esta inversión y qué posibles beneficios tendrá para la paraestatal y nuestro país. Es por ello que el punto de acuerdo va para que el Senado solicite un informe detallado por parte del gobierno federal a través de su empresa paraestatal Petróleos Mexicanos sobre qué objetivos se buscan con la inversión de 380 millones de dólares para la construcción de dos hoteles flotantes en la región de Galicia, España y que conste los cuestionamientos señalados en los considerandos de este punto de acuerdo. Por su atención y su apoyo, muchas gracias. Gracias, Senadora Lucero Saldaña Pérez. Túrnese esta propuesta a la Comisión, en su momento a la Comisión de Energía. ¿Para qué asunto, Senador Mayans? Sonido al escaño. Para solicitarle en primera instancia a la Senadora María Lucero Saldaña que me permita sumarme a este punto de acuerdo y me gustaría, si me permite usted la palabra, para ratificación de hechos. No ha lugar en este momento, pero desde luego le consulto a la Senadora Lucero Saldaña si está de acuerdo en que el Senador Mayans se pueda sumar a la propuesta que usted hoy ha presentado. Por supuesto que sí. Y bueno, no ha lugar, pero desde luego en la Comisión habrá la oportunidad para que se puedan ampliar las sugerencias que usted tenga, señor Senador. Sonido al escaño, sí. La buena tecnología aquí del Senado, pero considero que este punto de acuerdo debería haber sido de urgente y obvia resolución porque es fundamental para el país, señor Presidente, compañero Senador, de que el último que se entera cuando suceden este tipo de anomalías con petróleo mexicano y otra cosa le informo que la proponente no lo pidió así, por lo tanto le pido que una vez que se turne a la Comisión de Energía desde luego usted pueda ampliar las inquietudes que hoy está presentando y desde luego que en su momento va a estar a su espacio. ¿Para qué asunto, señor Senador Zamora? Presidente, moción de orden para lo mismo exactamente. En tanto el proponente no establece que es de urgente resolución, no puede haber discusión y el trámite que está usted dictando es el correcto, le agradecemos. Gracias, señor Senador Zamora. Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre propio del Senador Ernesto Rufo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. En el uso de la palabra, señor Senador. Sí. Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores, Senador Ernesto Rufo Appel y su servidor Francisco Salvador López Brito, comparecemos ante esta honorable asamblea para presentar un punto de acuerdo en relación a solicitar al Ejecutivo respetuosamente que elabore ya el decreto de reglamentación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo que ya tiene ya varios años en vigor, bajo las siguientes consideraciones. La Marina Mercante es un sector de vital importancia para la economía de cualquier país, ya que se convierte en la principal vía de transporte de mercancías por medio del cabotaje o del transporte marítimo internacional. El sector marítimo es importante para el desarrollo económico en virtud de que la mayoría de las exportaciones e importaciones del comercio mundial se realiza precisamente a través de esta vía. Las actividades marítimas continúan en franca expansión, aportando beneficios a la población de todo el mundo, gracias a la creciente eficacia de los recursos técnicos y humanos. La Marina Mercante, el sector marítimo petrolero, la pesca comercial, las compañías de cruceros son parte de la industria del presente y del futuro y el sector marítimo constituye una parte fundamental para el desarrollo socioeconómico y la competitividad internacional en un mundo cambiante y para México. En efecto, el proceso de globalización y la liberación de los mercados internacionales ha impactado en todos los sectores y evidentemente el sector de la Marina Mercante. Se trata de un sector dotado de un alto grado de dinamismo que precisa de normas jurídicas nacionales e internacionales que lo impulsen. En México, a pesar de que son muchos los problemas a los que se ha de enfrentar y se enfrenta a la Marina Mercante, de muy variada índole, los marinos mercantes mexicanos han hecho grandes esfuerzos para permanecer como factor de desarrollo económico para nuestra nación. En México, a fin de solucionar la problemática del sector marítimo, el primero de junio del 2006 se publicó la Ley de Navegación y Comercio Marítimo en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de darle un nuevo impulso tomando en consideración su influencia y papel como elemento esencial en términos del desarrollo social y económico y como fuente potencial de excelentes oportunidades de empleo directo e indirecto. Las reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo del año 2006 tuvieron por objeto solucionar la problemática que ha vivido la Marina Mercante, tales como el desempleo de oficiales y tripulación mercantes mexicanas, el desmantelamiento de la industria de la construcción naval nacional, el monopolio del transporte de carga del cabotaje en manos extranjeras y la fuga de divisas. La Ley de Navegación y Comercio Marítimos ha dado resultados, sin embargo, falta mucho para que se den las condiciones idóneas para su desarrollo. Entre otras tareas, es urgente que el Ejecutivo Federal publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con el fin de darle mayor certeza jurídica a las actividades del comercio marítimo nacional, así como a la propia autoridad marítima, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomando en consideración que la reglamentación de este sector constituye una prioridad para las políticas del comercio marítimo nacional. Sobre el particular, debo señalar que la Ley de Mención establece en el artículo cuarto y octavo transitorio que en un año calendario a contar a partir de la fecha de la publicación se emitiría el citado reglamento. Dicho transitorio igualmente no ha sido publicado. Por las consideraciones vertidas, hago uso de esta alta tribuna con la finalidad de solicitar al titular del Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus facultades constitucionales, proceda a publicar el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. En virtud de lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo único. Se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal a fin de que en uso de sus facultades que le otorga el artículo 89, fracción 1 de la Constitución General de la República, publique el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, señor Senador Francisco Salvador López Brito. Túrnese en su momento a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que la Junta de Coordinación Política entregó a esta mesa directiva, debidamente firmado, el acuerdo que integra las preguntas parlamentarias que se formulan al Presidente de la República en el contexto del sexto informe de gobierno. El documento está publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, está a discusión dicho documento. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría consulte en votación económica si es de aprobarse dicha propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor Presidente. Gracias. Aprobado el acuerdo que integra las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República en el contexto del sexto informe de gobierno. Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público a fin de que informe en qué proyectos de inversión productiva han sido utilizados los créditos solicitados por la presente Administración. En el uso de la palabra. Buenos días, compañeras y compañeros. En los últimos días hemos hablado mucho respecto a la deuda pública de las entidades federativas. Situación preocupante. Pero hemos dejado de lado el debate que consideramos fundamental respecto del por qué los Estados tienen que conseguir empréstitos para resolver compromisos. Asimismo, se ha dejado de lado el debate de la deuda pública federal. Aunque sabemos que nuestro sistema fiscal nacional es obsoleto responde al pasado aquel pasado donde todas las autoridades electas pertenecían al mismo partido y nuestra ley de coordinación fiscal viene en detrimento al Pacto Federal es necesario que hoy abordemos este tema porque la deuda pública federal más allá de que sea interna o externa es deuda de los ciudadanos. En este sentido quisiera mencionar que este antiquísimo sistema de recaudación y sobre todo de distribución afecta de manera específica a los Estados cuando les obliga a adquirir compromisos cada vez mayores en lo que tiene que ver con educación, con salud y con seguridad pública. Para mencionar algunos datos que motivan el presente punto de acuerdo les mencionaría que en el informe que ha sido entregado a esta soberanía sobre la situación económica, financiera y de deuda pública tenemos datos que realmente son alarmantes. Uno de ellos en el dos mil siete la deuda pública federal era de uno punto nueve billones de pesos. Al segundo trimestre de este año dos mil doce es decir en el último sexenio de esta administración la deuda pública federal es de cinco punto cuatro billones de pesos lo que significa un aumento de tres punto cinco billones de pesos durante la presente administración de Felipe Calderón. El impacto de esta deuda pública federal si lo relacionamos con el producto interno bruto podríamos decir con datos duros también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el dos mil siete era del veintitrés punto tres por ciento y actualmente es del treinta y siete punto uno por ciento el monto de esta deuda pública federal relacionada con el actual presupuesto de egresos para el dos mil doce representa el ciento treinta y siete por ciento de este presupuesto situación que consideramos alarmante alarmante y de debate es por eso que para nosotros es fundamental que se nos informe en qué proyectos se aplicaron estos empréstitos ya que durante los últimos años los estados vienen adquiriendo cada vez más obligaciones y por poner un ejemplo los subsistemas de nivel medio superior y superior el recurso para educación salud y seguridad pública cada vez tenemos más obligaciones en las entidades federativas que en la federación para nosotros como senadoras y senadores es fundamental que se nos informe y señalar que la ley general de deuda pública establece en su artículo cuarto que corresponde al ejecutivo federal por conducto de esta secretaría de hacienda cuidar que los recursos procedentes de financiamiento de deuda pública se destinen a la realización de proyectos actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social que generen ingresos para su pago y que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público por lo tanto es menester de esta soberanía conocer si estos empréstitos adquiridos por el gobierno federal se aplicaron de manera efectiva como lo establece la constitución y la ley de deuda pública por lo que les propongo el siguiente punto de acuerdo con fundamento en el artículo 93 constitucional este pleno del senado de la república cita a comparecer al secretario de hacienda y crédito público de la federación a fin de que informe de manera pormenorizada en que proyectos de inversión o actividades productivas han sido utilizados los créditos solicitados por la presente administración que hoy nos llevan a un endeudamiento externo con cantidades estratosféricas asimismo se informe si estos proyectos de inversión han cumplido con lo establecido en la fracción cuarta del artículo cuarto de la ley general de deuda pública es cuanto muchas gracias gracias senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza turnese en su momento a la comisión de hacienda y crédito público se concede el uso de la palabra a la senadora María del Rocío Pineda Gochi del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional quien presentará punto de acuerdo para crear la comisión especial que analizará el estado que guardan las finanzas públicas estatales y municipales en el uso de la palabra senadora Pineda gracias señor presidente compañeros senadoras y senadores ha cobrado relevancia la situación financiera que guardan los estados y los municipios para tener claro el panorama es necesario poner en contexto la realidad de esta problemática dado que los análisis y planteamientos versados en los distintos ámbitos tienen diferentes perspectivas de este fenómeno incluso algunas plantean escenarios totalmente diferentes por parte de la administración pública federal el titular de la unidad de coordinación con entidades federativas de la secretaría de hacienda confirmó que en los últimos años se ha registrado un incremento importante de la deuda de los estados y municipios ascendiendo esta a cuatrocientos cuatro mil millones de pesos sin embargo descartó que represente un riesgo para la economía y para el sistema financiero en el ámbito académico el maestro Guillermo Samarripa del ITAM y en el sector financiero Gabriel Casillas del grupo financiero Banorte ICSE coinciden con estos planteamientos contrario a lo anterior gobernadores alcaldes y funcionarios vislumbran otro tipo de escenarios quiebra técnica deuda proveedores retraso en pago de nómina en general futuros hipotecados y riesgo de patrimonio por falta de liquidez si revisamos las notas periodísticas damos cuenta que no es un tema menor por mencionar algunos ejemplos encontramos que cuarenta y siete municipios poblanos solicitan crédito ochenta municipios de Jalisco no cuentan con recursos para el pago de aguinaldos finanzas ahorcadas de quince municipios de Sinaloa en mi estado el ochenta por ciento de los municipios está en riesgo de quiebra es importante precisar que la deuda manifestada ante Hacienda dista mucho de la deuda real dado que no se consideran otro tipo de pasivos en el caso de Michoacán la deuda declarada es de dieciséis mil cuatrocientos setenta y dos millones de pesos y la deuda real asciende a más de cuarenta mil millones con estos datos podemos observar la magnitud de la diferencia respecto a la información oficial existe suficiente información estadística para dar cuenta que este fenómeno toma cada vez más mayor relevancia y que es un problema que nos ocupa y nos debe ocupar la semana pasada homólogos senadores y hoy mismo presentaron ante el pleno de esta soberanía puntos de acuerdo relacionados al tema asimismo nuestro presidente de la mesa directiva y ex secretario de hacienda senador ernesto cordero manifestó en entrevista con el diario reforma que los niveles de endeudamiento son una bomba de tiempo debemos tomar en cuenta que es un problema multifactorial y que su trasfondo es de estructura es decir las reformas parciales y los factores políticos de corto plazo han ocasionado el mantenimiento del monopolio fiscal e injerencia en los asuntos estatales y municipales por consiguiente la dependencia de estos niveles de gobierno es cada vez mayor debido a que el incremento de sus recursos no ha sido proporcional al aumento de su población y de sus necesidades la dimensión de este fenómeno se ha quedado en análisis economicistas en la esfera de gobierno dejando de lado a los gobernados que viven inequidad en los servicios falta de oportunidades y pobreza tampoco se pretende satanizar y demeritar el instrumento del crédito que bien utilizado necesariamente contribuye al desarrollo y al beneficio de los mexicanos compañeros legisladores considero que con voluntad política podemos contribuir propositivamente a este problema es imprescindible crear una comisión especial que analice de manera exhaustiva y con conocimiento de causa este grave fenómeno mediante la toma de decisiones y la elaboración de diagnósticos oportunos se podrá legislar en la materia y pugnar para que la nueva administración lo traduzca en instrumentos de políticas públicas viables por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por economía procesal solo mencionaré el primer resolutivo primero se crea la comisión especial que analice el estado que guardan las finanzas públicas estatales y municipales señor presidente le solicito amablemente que el texto se inscriba íntegramente en el diario de debates es cuanto gracias senadora senadora maría rocío pineda desde luego pido a la secretaría que se integre de manera completa la propuesta que usted ha hecho al diario de los debates turnese esta propuesta a la junta de coordinación política se recibió del senador roberto roberto gil suar para que asunto senadora pido que gracias senadora si si se han sonido a la pido a la secretaría señora roniriza pido a la secretaría tomar nota de quienes les pido nada más que mantengamos levantada su mano para que tome nota la secretaría y poder incluirlos en la propuesta que ha hecho la senadora rocío pineda gracias se recibió del senador roberto gil suar del grupo parlamentario del partido acción nacional punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a concluir el proceso de evaluación y control de confianza de sus respectivas policías turnese en su momento a la comisión de seguridad pública se concede el uso de la palabra a la senadora lorena cuella recineros del grupo parlamentario de de la revolución democrática para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Tlaxcala a solucionar el problema que enfrenta el consejo directivo de pensiones civiles de dicho estado en el uso de la palabra gracias señor presidente honorable soberanía señor presidente el texto íntegro de esta proposición con punto de acuerdo y que solicita urgente resolución se encuentra ya debidamente entregado a la soberanía por lo que me permito expresar lo siguiente en los últimos meses se ha agudizado el problema que enfrenta pensiones civiles del estado de Tlaxcala ha sido público el reconocimiento de las autoridades competentes en ese estado de la quiebra de ese organismo público descentralizado situación que ha propiciado que entre el gobierno y los trabajadores estén intentando crear propuestas para que se realicen iniciativas de modificaciones a la ley de pensiones civiles del estado de Tlaxcala así como acuerdos para establecer las condiciones económicas que permitan sanear el lamentable estado financiero en que se encuentra actualmente dicho organismo sin embargo la incertidumbre entre los trabajadores ha sido ha ido en aumento porque las autoridades correspondientes no toman en cuenta la opinión y las propuestas del total de los sindicatos y porque están en inminente riesgo de que se vulneren sus derechos laborales fundamentales no solo lo han manifestado públicamente sino que además se han acercado a la suscrita para hacerles saber formalmente de la realidad injusta y arbitraria que están padeciendo los líderes sindicales que participan en las mesas de trabajo convocados por el gobierno han externado que su asistencia a dichas reuniones no los compromete a los acuerdos y que para ellos la única salida es que el gobierno capitalice un sistema que al cierre del año tendrá un déficit de más de 100 millones de pesos y que en un lapso de 100 años de seguir como hasta ahora superará los 22 mil millones de pesos equiparable al presupuesto que Tlaxcala podría tener en dicho lapso los 8 mil 944 trabajadores en activo los mil 328 pensionados y jubilados y los 260 pensionistas del gobierno del estado de Tlaxcala están siendo afectados en sus derechos laborales que son producto de una incansable lucha de muchos años a los cuales de manera pública el titular de dicho organismo de pensiones se ha referido como canongías o prevendas carentes de legitimidad en específico debe señalarse que diversos acuerdos celebrados entre trabajadores y autoridades como son entre otros los correspondientes a la canasta básica quinquenios e importe total de pensiones contenidos en las actas del consejo directivo de pensiones civiles del gobierno del estado de Tlaxcala con números 102 107 112 120 121 y 149 pretenden ser incumplidos permanentemente por el organismo descentralizado que nos ocupa cabe señalar que de esos acuerdos que se habían cumplido cabalmente desde su otorgamiento hasta antes de la llegada del actual titular de pensiones civiles del estado algunos fueron incluso suscritos por el actual gobernador de esa entidad federativa actuando entonces como secretario de finanzas y representante del ejecutivo en turno y formando parte del consejo directivo y por tanto conoció avaló y reconoció los acuerdos antes referidos mismos que no pueden ser trastocados limitados o restringidos injustificadamente pues de efectos inmediatos estarían violando la garantía individual o derecho humano fundamental previsto en el artículo quinto de la constitución federal que a la letra dice en la parte final de su primer párrafo nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial además de continuarse con el incumplimiento de los acuerdos de referencia estarían vulnerándose en perjuicio de los trabajadores y sus familias otros derechos humanos fundamentales o garantías individuales como son el derecho que tienen a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad y la de disfrutar de una vivienda digna y decorosa previstas en el artículo cuarto de la constitución federal así como las garantías de legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 de la misma las cuales el gobierno en cualquiera de sus niveles tiene la obligación de garantizar con sus acciones y mediante el cumplimiento de la ley debe decirse que no obstante la gran dificultad material y legal que está presentando en pensiones civiles del estado de Tlaxcala el titular del poder ejecutivo del mismo estado tiene la obligación de buscar los medios de solución necesarios y legales sin afectar por ningún motivo los derechos humanos fundamentales de los trabajadores en activo pensionados o jubilados del gobierno del estado es imprescindible precisar que nuestra realidad jurídica y social nos exige que exista transparencia en el actual gubernamental así como realizar las acciones necesarias que radiquen la impunidad en cualquiera de sus manifestaciones por lo que es imprescindible que en el caso que nos ocupa la quiebra de pensiones civiles del estado de Tlaxcala también se proceda a practicar una minuciosa auditoría es facultad del consejo directivo solicitarla en términos del artículo 10 fracción décimo primera de la ley de pensiones civiles del estado a efecto de que en su caso se proceda a las acciones legales necesarias para que se establezcan las responsabilidades civiles administrativas y penales que procedan por lo expuesto y fundado someto a este honorable senado el siguiente punto de acuerdo primero se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del estado libre y soberano de Tlaxcala a que en su carácter de presidente del consejo directivo de pensiones civiles del estado de Tlaxcala proceda en términos de ley a solucionar el actual problema que enfrenta ese organismo público descentralizado del estado de Tlaxcala consistente en la quiebra del mismo tomando en cuenta las propuestas y consideraciones jurídicas que se realizan por medio de este documento con la finalidad de que no se vuelvan derechos humanos no se vulneren derechos humanos fundamentales de los trabajadores activos pensionados y jubilados vinculados con el organismo descentralizado de referencia segundo se exhorta respetuosamente al honorable congreso del estado libre y soberano de Tlaxcala y a su órgano de fiscalización superior a que realicen una minuciosa auditoría al organismo de pensiones civiles del estado de Tlaxcala a efecto de que en su caso se establezcan las responsabilidades civiles administrativas y penales que procedan es cuanto señor presidente gracias senadora lorena cuellas cirneros pregunto si mantiene su propuesta de urgente resolución señora senadora como ha sido solicitado y así lo confirma la propia senadora con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución consulto a la asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano señor presidente no se considera de urgente resolución gracias senadora en su momento turnese si para que asunto senadora Adriana Dávila solicitarle a la senadora si es posible que me pueda adherir a su punto de acuerdo pregunto a la senadora Cisneros fue aceptado gracias senadora Adriana turnese en su momento a la comisión de salud y seguridad social tiene el uso de la palabra ahora el senador David Monreal Ávila del grupo parlamentario del partido del trabajo para presentar punto de acuerdo que exhorta a la procuraduría general de la república a informar sobre el estado que guarda el caso de las tres mujeres otomíes encarceladas injustamente en el uso de la palabra señor senador a petición del propio senador se turna a la comisión de justicia en seguida se le concede el uso de la palabra a la senadora Lisbeth Hernández Lecona del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para presentar punto de acuerdo por el que se recomienda y exhorta al titular del poder ejecutivo federal girar las instrucciones respectivas al titular de la secretaría de salud a fin de que se adopten las medidas e instrumentos necesarios para la atención de la enfermedad denominada Alzheimer en el uso de la palabra gracias señor presidente compañeras senadores senadoras el pasado 21 de septiembre se celebró a nivel mundial el día del Alzheimer elegido por la lo que es la organización mundial para la salud toda vez que esta enfermedad ha causado ya aceleradamente pues un alto índice de enfermos el propósito de esta conmemoración es dar a conocer la enfermedad y difundir la información al respecto solicitando el apoyo y la solidaridad de la población en general de instituciones y de organismos oficiales este año 2012 se cumple un siglo desde que esta grave enfermedad neurodegenerativa fue descrita por el médico Alois Alzheimer la sociedad mexicana no ha estado exenta a no padecer esta enfermedad México es un país vulnerable la enfermedad de Alzheimer es un problema para los países con altos índices de envejecimiento y México registra un crecimiento acelerado de la población en edad avanzada inclusive según datos del Instituto Nacional de Geriatría el siete por ciento de la población adulta mayor en México es decir cerca de entre setecientos y ochocientas mil personas presentan este padecimiento es una cifra que a lo largo de los años ha ido incrementándose de forma alarmante por lo que es necesario e indispensable buscar instrumentos viables para hacerle frente a dicha enfermedad se trata de una acción conjunta entre la sociedad general autoridades de los tres niveles de gobierno instituciones asociaciones y organismos oficiales se trata de un padecimiento progresivo pues una vez que se presenta difícilmente se puede detener además tiene un alto costo económico y social para la nación porque no se cuenta con la infraestructura ni con los servicios que requieren los afectados aunado a ello se está por debajo de las sociedades desarrolladas que tienen sistemas de apoyo para atender este mal sin embargo existen casos de individuos de 40 años que ya presentan los síntomas asociados a factores hereditarios asimismo no es posible precisar el inicio exacto de este trastorno silencioso y se desarrolla antes de 10 años de ser identificado por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta asamblea el siguiente punto de acuerdo primero se recomienda y exhorta al titular del poder ejecutivo federal gire las instrucciones respectivas al titular de la secretaría de salud a fin de que se adopten las medidas e instrumentos necesarios para la atención de la enfermedad de Alzheimer en la población mexicana y se implementen programas y políticas de calidad en la prevención y el tratamiento de la misma reputándola como una de las prioridades en acción de salud pública segundo se haga extensiva dicha recomendación a los estados integrantes de la federación para que por conducto de la secretaría de salud y en la medida de sus facultades y competencia se adopten las medidas pertinentes para el tratamiento del Alzheimer y en su caso se establezcan los programas adecuados para tal efecto es cuanto señor presidente gracias gracias senadora Lisbeth Hernández turnese en su momento a las comisiones de salud y seguridad social a continuación señor senador López Brito pido a la secretaría que tome nota de la propuesta del senador López Brito para sumarse a la senadora igualmente la senadora Silvia Garza gracias a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Sofío Ramírez Hernández del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para presentar punto de acuerdo por el que el senado expresa su rechazo a la decisión de elevar los costos de peaje de la carretera México Acapulco en el uso de la palabra senador Muchas gracias señor presidente compañeros senadores senadoras todos los sistemas carreteros que se encuentren en buenas condiciones son parte del desarrollo económico de nuestro país el ejecutivo federal ha compartido dentro de su plan nacional de desarrollo y infraestructura carretera la importancia que tiene este rubro tan importante también ha expresado que se han construido y modernizado muchas vías carreteras pero también encontramos que ha sido una constante el alza a los costos de las casetas de las carreteras de cuota y esto ha sido una constante y pues bueno no dejan de ser la mayoría de ellas carreteras muy caras una de estas carreteras es precisamente la México Acapulco quien se encuentra en una permanente reparación conservación mantenimiento en condiciones que han generado lamentables accidentes pero a pesar de eso se siguen incrementando los precios los costos de las tarifas es por eso que a nombre de mis compañeros guerrerenses René Juárez Cisneros Armando Ríos Peter venimos a compartirle al pleno las malas condiciones en que se encuentran muchas autopistas de este país particularmente la de México Acapulco y que es uno de los principales turísticos uno de los principales puntos turísticos de este país y principal motor de la economía en Guerrero las autoridades correspondientes en la materia señalan que toda vía carretera tiene un desgaste lo cual es entendible el gran problema para particularmente el caso de la autopista México Acapulco es una constante permanentemente está en reparación y creo que debería de asumir un mayor compromiso el gobierno federal para que esta carretera pues pueda finalmente dar la oportunidad a todos los que nos visiten de estar en mejores condiciones pero además de que es una carretera cara y que permanentemente se encuentra en conservación en mantenimiento pues todavía que de por sí de origen es cara a partir del 29 de agosto más o menos nos acaban de incrementar las tarifas por eso es que nos preguntamos cuáles son las razones cuáles son los criterios cuál es la justificación técnica presupuestal para que un estado como Guerrero que viene que viene una franca recuperación de su economía hoy se le castigue por llamarle de esta manera incrementándole las el costo de las tarifas cuando Guerrero en estos momentos por los problemas sociales por los problemas económicos por los problemas que está atravesando el país y muchas entidades federativas lo que hoy requiere no es que se le incrementen las tarifas a una autopista que es generadora de ingreso a nuestro estado lo que queremos son incentivos del gobierno federal es por eso amigos y amigas que en consideración de que Acapulco es el motor económico de la economía de nuestro estado y que la carretera México Acapulco y Acapulco tiene las playas más bonitas de este país hoy venimos a presentar compañeras senadoras compañeros senadores hoy venimos a presentar un punto de acuerdo donde señalamos primero el Senado de la República expresa su rechazo a la decisión de elevar los costos a las tarifas de todas las autopistas del país que ha aplicado Capufe con la autorización de la Secretaría de Hacienda segundo el Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Hacienda para que se cancele estas tarifas recientes este incremento y que se vuelva a las tarifas anteriores y bueno pues por mientras se lleva el trámite del procedimiento legislativo esperaremos el apoyo del Ejecutivo Federal y están todos invitados nuevamente para que se acuerden de Acapulco y visiten las playas bonitas de Acapulco muchas gracias presidente buenos días gracias gracias senador Sofío Ramírez Hernández pregunto al señor senador si la propuesta la sostiene de urgente resolución no turnese a la comisión de Hacienda a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Chico Herrera del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Guanajuato entrante y al congreso de ese estado a informar sobre las finanzas estatales y la deuda de dicha entidad en el uso de la palabra señor senador con su permiso señor presidente el día de mañana Guanajuato cambia titular del poder ejecutivo estatal la administración estatal 2006 2012 que encabezó en su mayor tramo Juan Manuel Oliva Ramírez ha sido marcada por una gran opacidad despilfarro en los recursos públicos crecimiento de la pobreza y el desempleo una baja sensible en la competitividad crecimiento de la burocracia la rendición de cuentas ha sido letra muerta escandalosos presuntos actos de corrupción y crecimiento de la deuda pública estatal los guanajuatenses hubiéramos querido un gobernador que les cubriera del desempleo de la inseguridad de la pobreza la marginación y del hambre hubiéramos querido todos los guanajuatenses celebrar el bicentenario de nuestra independencia en Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional y se creó un elefante blanco en Silao un monumento al despilfarro y un insulto para los dolorenses y para los 2.700.000 pobres del Estado se calcula su costo en 1.700.000.000 de pesos entre aportaciones federales y estatales hasta julio del 2011 las autoridades estatales habían manifestado la recuperación de sólo 71.000.000 de pesos o la adquisición de los terrenos por parte del gobierno de Guanajuato en el polígono Salamanca Juventino Rosas y Villagrán para la fallida refinería la compra se hizo a través de una empresa fantasma denominada cereal y pastas finas S.A. de C.B. 900 hectáreas con vocación agrícola que ahora son inutilizadas otro derroche económico calculado en aproximadamente 1.600.000.000 de pesos o los cientos y cientos de millones de pesos que se calculan del inacabado proyecto del tren interurbano los presuntos actos de corrupción en el DIF estatal y la Secretaría de Salud del Estado hay temas que debemos desclasificar y esclarecer como el de la obra pública o el del Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato La mayoría de los 5.5 millones de habitantes que tiene Guanajuato sufren diversas dificultades en materia de salud educación seguridad empleo migración medio ambiente discriminación y otra serie de factores que inciden en la vida diaria de las 46 demarcaciones municipales que componen esta entidad federativa Estado histórico que le ha dado patria a los mexicanos este es el saldo del gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez en opacidad Guanajuato ocupa el lugar número 31 según el CIDE uno de cada tres guanajuatenses viven en la economía informal uno de cada dos guanajuatenses viven en pobreza Guanajuato es de los tres primeros Estados expulsores de mano de obra hacia los Estados Unidos es el cuarto Estado con el mayor número de desempleados de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal Según el Instituto Mexicano para la Competitividad AC Guanajuato en el 2010 cayó al lugar número 22 en competitividad a nivel nacional también según el INCO en 2008 el pago al personal que laboró para el Estado representó el 67% del gasto total entre el 2006 y el 2008 el costo de la burocracia estatal aumentó aumentó 94% también según el INCO mientras que los egresos totales solo lo hicieron 28% en un análisis del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la competitividad de los Estados de los Estados mexicanos en el perfil de los Estados aparece publicado que en desempeño económico Guanajuato ocupaba el lugar número 20 en 2007 y cayó al 31 en el 2010 en eficiencia gubernamental ocupa el lugar número 24 en ingresos totales per cápita el último lugar en satisfacción laboral el 26 en ingreso promedio semanal asalariados el 29 en crecimiento de captación bancaria comercial el penúltimo lugar en el 2010 Guanajuato ocupó el lugar número 28 en cobertura de educación superior incluyendo posgrado en absorción secundaria el 29 en cobertura de educación media superior sin posgrado el 31 en egreso por obra pública y acciones sociales per cápita el 30 en cambio en el coeficiente de desigualdad de ingresos el 31 según un estudio de la cámara de diputados federal por lo menos hasta el año 2009 Salamanca Guanajuato era la ciudad más contaminada del país en su agua en su tierra y en su aire la deuda pública al arrancar el sexenio en el 2006 era de un mil 300 un mil 300 millones miles de millones de pesos y al finalizar este sexenio en el 2012 es de 6 mil 700 millones de pesos se tiene contabilizada una deuda hasta ahora pero en Guanajuato puede haber dudas que sea mayor ya que hay una gran opacidad y no se conoce a ciencia cierta cuál es la deuda lo que evidentemente tuvo un crecimiento exponencial esta deficiente administración de los recursos públicos y el despilfarro de los mismos ha dado lugar a un desequilibrio en las finanzas estatales y un crecimiento en su deuda pública que se ha tornado peligroso para el buen funcionamiento del nuevo gobierno por lo que por lo anteriormente expuesto sumendo la consideración ya termino presidente de esta asamblea la siguiente proposición punto de acuerdo primero el senado de la república exhorta al nuevo gobierno del estado de Guanajuato a presentar un análisis de las finanzas públicas estatales segundo senado de la república exhorta al H congreso de Guanajuato a instruir el órgano de fiscalización superior a realizar una auditoría a la hacienda pública estatal tercero senado de la república exhorta al gobierno de Guanajuato y al H congreso del estado en Guanajuato a establecer de forma prioritaria los mecanismos en transparencia y rendición de cuenta es cuanto gracias en su oportunidad turnese a la comisión de hacienda y crédito público si senadora con que objeto le suplico a la secretaría que tome nota de los señores senadores que se quieren adherir al punto de acuerdo ¿es correcto? senador muy bien honorable asamblea informo a ustedes que el día de ayer se registró el lamentable fallecimiento del señor don Agustín Sánchez Uriarte padre del senador Luis Sánchez Jiménez vicepresidente de esta mesa directiva desde esta tribuna le mandamos un abrazo fraterno a nuestro compañero senador y les pido ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de su señor padre gracias un abrazo fraterno y le mandamos de su señor y le mandamos a nuestro señor y le mandamos un abrazo y le mandamos Muchas gracias. Como les anunciamos al inicio de la sesión, abriremos un receso para esperar la llegada del féretro con el cuerpo de nuestro compañero senador Alonso Lujambio. Al concluir la ceremonia, reanudaremos nuestra sesión ordinaria. Se declara un receso.